Era un imperio inmenso, el de una dinastía turca procedente de los confines de Asia Menor, combatientes del Islam, el Imperio Otomano. En 1453 sometieron al Imperio Bizantino, cuya capital Constantinopla pasó a llamarse Estambul. En el siglo XVII, en su máximo apogeo, los otomanos sitiaron Viena. Su imperio se extendía sobre tres continentes, del Mar Negro al Mar Rojo, imponiendo su ley en un mosaico incomparable de pueblos y creencias. Sin embargo, en un siglo el Imperio Otomano iba a disolverse. El impacto de su caída se dejó escuchar desde los Balcanes hasta Oriente Medio. Fue entonces cuando nacieron las fracturas de un mundo que es el nuestro. El final del Imperio Otomano. Primera parte. Las naciones contra el Imperio. Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, en el centro de Europa, nos recuerda la tragedia de las guerras yugoslavas. Los últimos conflictos del siglo XX. Sarajevo sufrió durante más de tres años el asedio de las fuerzas nacionalistas serbias, determinadas a destruir lo que había sido un ejemplo de convivencia entre serbios, ortodoxos, croatas, católicos y bosnios, musulmanes. Una operación de limpieza étnica cuyas primeras víctimas fueron los civiles bosnios. Eslavos como los demás, pero descendientes de quienes se convirtieron al islam en tiempos de la conquista de los Balcanes por parte de los otomanos en el siglo XIV. Las guerras de Yugoslavia resucitaron viejos tópicos, concretamente la idea de que por alguna razón extraña, quizás debido a los otomanos, los pueblos de esta zona de Europa siempre se habían odiado. Y por esa razón, estalló el conflicto en 1991 y 1992. Pero la historia de Europa Oriental nos revela que no es así. No se trata de una historia de tensiones étnicas, sino de una historia de coexistencia compleja entre diferentes pueblos y confesiones religiosas. El objetivo de los historiadores en los años 90 era combatir ese tópico teniendo mucho cuidado para no crear otro. El de un imperio otomano idílico y apacible, en el que judíos, cristianos y musulmanes se amaban los unos a los otros. A juzgar por la violencia y el caos que le siguieron, la época otomana puede parecer una edad de oro. Pero en realidad, el orden social que reinaba en ese imperio no era igualitario. Los no musulmanes eran inferiores a los musulmanes. Estaban sujetos a un impuesto específico y no podían llevar armas ni hacer proselitismo. Cristianos ortodoxos, católicos armenios y judíos se organizaban en el millet, término otomano que designaba a las comunidades confesionales. Cada millet estaba administrado por su clero, responsable tanto de los asuntos religiosos como civiles. A través de todo el imperio, de los Balcanes a Anatolia, de Mesopotamia a Tierra Santa, el sistema de los millet permitió que cristianos, judíos y musulmanes conviviesen codo con codo, juntos pero no revueltos. Un orden imperfecto, pero fluido, que garantizó durante más de cuatro siglos la estabilidad del imperio. Un orden aceptado, mientras los pueblos sometidos no reivindicaran más identidad que su religión. En cuanto apareció la política, el sistema se desmoronó. Es lo que sucedió en el siglo XIX, y fue el gran desafío del imperio otomano. ¿Cómo adaptar un sistema de gobierno que funcionaba en un mundo prepolítico a un mundo político? El nuevo mundo político que iba a desafiar al imperio nació de los ideales de la revolución francesa, de las nuevas aspiraciones del pueblo a la libertad y a la emancipación, algo irreconciliable con la idea misma de imperio. Los griegos fueron los primeros en cuestionar el yugo otomano. En 1821 estalló una revuelta. Muy pronto se convirtió en una auténtica guerra de independencia. El sentimiento de una identidad griega existía mucho antes de que comenzara el siglo XIX. Se fundamentaba en la herencia de la Grecia antigua y, sobre todo, en la religión cristiana ortodoxa. Ese sentimiento de identidad era compartido por la totalidad de los cristianos de los Balcanes. La élite cristiana era griega. Hasta finales del siglo XIX, todos los cristianos de los Balcanes, independientemente de su lengua, tenían el mismo jefe espiritual, el patriarca griego ortodoxo de Constantinopla. De modo que, ya fuera por la religión, por la lengua o por la educación, puede decirse que la identidad griega fue dominante durante mucho tiempo entre las poblaciones cristianas del imperio otomano. Con la revolución griega, los cristianos ortodoxos del imperio surgieron como un pueblo con una lengua y una historia, una nación griega que aspiraba a ser un Estado independiente. Un ejemplo para las otras minorías del imperio para destruirlo desde dentro. Los enemigos lo comprendieron. Con la excusa de proteger al pueblo cristiano oprimido por el imperio musulmán, Francia, Gran Bretaña y Rusia apoyaron a los independentistas griegos. Todos querían los territorios otomanos, tanto en Europa como en Oriente. Grecia, en el centro del Mediterráneo, ocupaba una posición estratégica, especialmente para Rusia, que ambicionaba controlar los estrechos del Mediterráneo. No podemos olvidar que las potencias extranjeras competían en la zona. Los intereses de Francia, Gran Bretaña y Rusia se oponían casi siempre. A menudo, dos de estas potencias se aliaban para luchar contra la tercera. De modo que Grecia se encontraba en medio de unos intereses contradictorios, concretamente entre los de Gran Bretaña, que era la potencia naval del Mediterráneo oriental, y los de Rusia, que buscaba una salida al mar Mediterráneo. En 1829, Francia, Gran Bretaña y Rusia negociaron en Londres la independencia de Grecia. Una independencia de la historia que iba a cambiar el destino del imperio. El Imperio Otomano era uno de los mayores de aquella época. Dominaba todo Oriente Medio. Desde el punto de vista territorial, la pérdida de la Grecia continental y del Peloponeso era insignificante. Pero simbólicamente era muy importante. Supuso el inicio de las insurrecciones que marcaron todo el siglo XIX e hicieron que el Imperio Otomano perdiera los Balcanes. Fue un gran trauma que la historia turca todavía no ha superado. El efecto fue inmediato. Con el respaldo de Rusia, los eslavos de Serbia y Rumanía se sublevaron y consiguieron la autonomía. Seguían siendo vasallos del imperio, pero daban un gran paso hacia la independencia. ¿Cómo detener la ola? A partir de 1839, el sultán Abdul Mejid inició una serie de reformas sin precedentes en el imperio. La Stansimat prometió libertad y seguridad a todos los individuos otomanos, la igualdad de todos, musulmanes y no musulmanes ante la ley y ante los impuestos. Como si todavía fuera posible crear un ciudadano otomano fiel a su imperio. Creo que los burócratas del imperio no controlaron en absoluto la intensidad de la emancipación de las comunidades. Pasaron de una identidad confesional pura y llana a una identidad nacional, dicho de otra manera. Cada confesión se determinó para ser concebida como una entidad nacional y el hecho de que existiesen lenguas, como el serbio, búlgaro, griego, armenio, que constituían en cierto modo la base de estas comunidades confesionales, aceleró el proceso de nacionalización. Poco a poco, los millets otomanos se fueron transformando en naciones. Unas naciones asentadas en la identidad religiosa, así como en la lengua. Los Balcanes no han dejado de asumir la herencia. Así fue como en Bosnia, el mismo pueblo eslavo, hablando una misma lengua eslava, se dividió en naciones antagonistas. Cristianos ortodoxos, denominados serbios. Y musulmanes, reivindicando como reacción su propia identidad nacional, ni serbios ni otomanos, bosnios. En 1875, en la provincia, estalló una revuelta de campesinos serbios que acentuó la ruptura entre los pueblos. En Bosnia, los terratenientes eran en su mayoría musulmanes, y los campesinos cristianos ortodoxos. De modo que una revuelta campesina podía entenderse como una revuelta de clases, y a la vez como una revuelta étnica. Un historiador nacionalista dirá que los acontecimientos de 1875 en Bosnia fueron una revuelta nacionalista. Pero, según las fuentes de la época, realmente fueron ambas circunstancias. La región sufría un hambre endémica, el clima era precario, las cosechas, malas. Así que, ¿fue una revuelta étnica o una revuelta de clases? Fueron las dos a la vez. En todos los Balcanes, los campesinos cristianos tomaron las armas. La represión realizada por mercenarios otomanos, los basibusuks, fue brutal. En Bulgaria llevaron a cabo auténticas masacres. La prensa occidental se hacía eco de los acontecimientos. Europa tomó partido por los cristianos del imperio otomano. El turco se convirtió en una figura repulsiva, capaz de las peores atrocidades. Ignorando las represalias infligidas a las poblaciones musulmanas de los Balcanes. 1876 fue el año de todos los peligros. La revuelta de Bosnia se convirtió en la crisis de Oriente. El poder otomano se tambaleaba. En Estambul, un golpe de estado destituyó al sultán reinante, Abdulaziz. Supuestamente, su sucesor, Murad, padecía una enfermedad mental. En agosto de 1876, el poder fue confiado a Abdulhamid, hermano de Murad. En la mezquita imperial de Eyup se ciñó la espada de Osman, fundador de la dinastía. Tenía 34 años y se convirtió en el 34º sultán otomano. Abdulhamid era la última esperanza. E intentó jugar sus bazas en un momento en el que el imperio empezaba a fragmentarse, bajo el efecto de los nacionalismos internos, concretamente en los Balcanes, y de la presión de las grandes potencias. Pensaban que iba a ser un liberal que daría al imperio una constitución. Un sueño que los liberales otomanos tenían desde hacía algunos años. Creían que así se resolverían todos los problemas del imperio, que sería una especie de panacea que impediría la intervención de las grandes potencias. Abdulhamid cumplió el sueño de los liberales. Hubo una constitución, elecciones, un parlamento, y se confirmó la igualdad entre todos los individuos, musulmanes y no musulmanes. ¿Creía que así conseguiría aplacar los deseos nacionalistas en los Balcanes, que frenaría a las potencias europeas que seguían exigiendo reformas? Poco duraron las ilusiones. En abril de 1877, Rusia le declaró la guerra. El gran problema del imperio otomano era Rusia. Rusia quería destruir ese imperio porque se consideraba la protectora de los eslavos, concretamente de los de los Balcanes. En aquella época existía un movimiento paneslavo considerable que influyó mucho en los dirigentes rusos. Alguien como Dostoyevsky solo soñaba con la toma de Constantinopla, con verla convertida en Zarigrado, la ciudad de los zares. Así es como la denominaban en Rusia en aquella época. Se trataba de asuntos realmente importantes. La cristiandad contra el islam, el paneslavismo contra el imperio otomano. Había muchas cosas en juego. En unas semanas, los otomanos fueron vencidos. Rusia ideó un gran plan de desmantelamiento, pero ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Austria-Hungría querían que se apropiara del botín del imperio. En junio de 1878, las grandes potencias europeas se reunieron en el Congreso de Berlín. Los otomanos estaban representados, pero no tenían voz, no estaban autorizados a discutir acerca de nada. Había llegado el momento del gran reparto. Rusia, victoriosa, toma los territorios del Cáucaso. Consiguió que se crease un nuevo estado cristiano, Bulgaria. Oficialmente vasallo del imperio otomano, pero en realidad bajo tutela rusa. Rusia. Rumanía, Montenegro y Serbia ganaron definitivamente su independencia. En cuanto a Bosnia-Herzegovina, fue ocupada por Austria-Hungría, contrarrestando así la influencia rusa en los Balcanes. En total, el imperio de Abdulhamid perdió más de 200.000 kilómetros cuadrados en Europa. La auténtica historia de esta época no solo es la historia de la pérdida de los territorios otomanos, es también la historia de la pérdida de su hogar para los musulmanes otomanos y el desplazamiento de millones de personas. Un desplazamiento muy violento. En esta época se comenzó a identificar a los refugiados como un problema internacional. La crisis de 1876-1878, así como la expansión del imperio ruso en torno al Mar Negro, que provocó la aparición de cientos de miles de refugiados musulmanes, marcaron realmente el principio de la era moderna, del refugiado. La crisis de 1876-1878, así como la crisis de 1876-1878, así como la crisis de 1876-1978, la crisis del imperio ruso en torno al Margarida de la pérdida de 1976-1982. la higiene y la electricidad que benefician los pueblos que acabo de estudiar. Lo vamos a intentar. Tras la guerra, tras la humillación de Berlín, Abdul Hamid cerró el paréntesis liberal. Suspendió la constitución de 1876 y a partir de ese momento reinó solo, como un déspota. Pero un déspota iluminado, que no renunciaba a salvar el imperio. Él quería textualmente añadir a la civilización de Oriente lo bueno de la cultura de Occidente. Bajo su reinado se modernizaron el ejército, la administración, la justicia, el comercio y las infraestructuras. La educación era una prioridad. En todo el imperio se crearon academias militares de medicina o de derecho. En 1888, el Orient Express realizaba por primera vez el trayecto París-Estambul en solo tres días. Llegaban muchos viajeros y con ellos los modos y las influencias occidentales. Estambul, Constantinopla, era una ciudad de ensueño. En la segunda mitad del siglo XIX se había transformado totalmente, girando hacia la modernidad. Aunque el reinado de Abdul Hamid fuera un periodo de opresión, de represión, de autocracia, fue una época muy bonita para Estambul, una buena época en torno al Perapalas. La mismísima Sara Bernard lo visitó, creo que en dos ocasiones. Y producto de esta modernidad apareció una nueva clase social, una pequeña burguesía financiera, personas que se beneficiaban, en cierto modo, de la supervivencia del imperio. Los europeos también estaban interesados en que el imperio otomano sobreviviese. Francia y Gran Bretaña, concretamente, habían invertido en el comercio y en las sociedades de ferrocarriles y mineras. E incluso el Banco Imperial Otomano, el Banco del Estado, se apoyaba en capital francés y británico. Una posición dominante reforzada por el sistema de capitulaciones, unos tratados renovados desde el siglo XVI, que concedían a los europeos privilegios importantes en el seno del imperio, como el comercio libre y la exención de impuestos. A partir del siglo XIX, las capitulaciones se concedían a todas las naciones occidentales. Eran una garantía de inviolabilidad, una especie de salvoconducto total. Básicamente, proporcionaban a todo extranjero que estuviese bajo su protección el derecho a hacer lo que quisiera sin que las autoridades otomanas le molestaran. La inviolabilidad, la extraterritorialidad, era un privilegio casi colonial. La existencia de las capitulaciones es una violación de nuestros derechos, escribió el sultán Abdul Hamid. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía un margen de maniobra limitado. Al llegar al poder, se encontró con un Estado en quiebra, incapaz de reembolsar las deudas contraídas en los mercados francés y británico. En 1881, se creó la administración de la deuda pública que limitaba su poder. Era un consorcio que metía la mano en cuantos ingresos del Estado hiciera falta para garantizar la solvencia del imperio y la satisfacción de las deudas. Era una vulneración directa de la soberanía fiscal del imperio. Había mucho resentimiento, mucha amargura, porque se estaban metiendo en un programa de modernización y esa modernización, en el sentido de occidentalización, llevaba implícita la idea de que Oriente era incapaz de transformarse por sí mismo, sin ningún estímulo externo, produciendo una especie de complejo de inferioridad que todavía puede apreciarse en Turquía. Una extraña mezcla de amor y odio hacia Occidente. Lo amamos, queremos imitarlo, ser como él, y al mismo tiempo sentimos rencor por haber dominado, por haber anulado nuestro propio modelo. Durante mucho tiempo, Francia y Gran Bretaña protegieron la integridad del imperio otomano, garantía de su estabilidad. Pero a finales del siglo XIX cambiaron las prioridades. El imperialismo europeo estaba en pleno apogeo, en busca de nuevos recursos, de nuevos mercados. Francia había conquistado la Argelia otomana. En 1881 se apoderó de Túnez. Al año siguiente le llegó el turno a Egipto, que fue ocupado por Gran Bretaña. A través del canal de Suez se acercaba a India, la joya de su imperio colonial. Para los otomanos era una traición. Pero para una potencia que hasta entonces había sido discreta, era la oportunidad de meterse en el juego otomano. Alemania se convirtió en una gran potencia económica. Compitió con Gran Bretaña y al final la superó, hasta poderse medir con Estados Unidos. Eso es muy importante. Alemania se situaba a partir de entonces entre las tres primeras potencias comerciales del mundo en un contexto de globalización de los intercambios sin precedentes. La intervención de Alemania en Oriente y concretamente en el imperio otomano debe entenderse en este contexto. En 1889 el kaiser Guillermo II realizó una visita oficial a Estambul. Abdul Hamid lo recibió con boato. Como símbolo de la nueva amistad los dos emperadores esbozaron los planos de una nueva línea ferroviaria. Se extendería desde Berlín hasta Bagdad pasando por Mesopotamia hacia el Golfo Pérsico y sus campos de petróleo. A las puertas del territorio protegido por Gran Bretaña. Más tarde aprovechando un viaje por Tierra Santa Guillermo II se apuntó un tanto en Damasco al proclamarse oficialmente amigo y protector de los pueblos musulmanes. Esto significó dos cosas. En primer lugar la declaración alegró a los otomanos. Era la prueba de que el kaiser no quería la desintegración del hombre enfermo sino todo lo contrario se comprometía a mantener su unidad. Fue recibido calurosamente como un aliado europeo que se diferenciaba de las otras grandes potencias por pretender estabilizar al imperio. pero esta declaración también era una toma de posición con respecto a las potencias tradicionales presentes en la región británicas francesas y rusas. Anunciaba claramente el compromiso político del kaiser en la zona. Los alemanes supieron sacar partido al hecho de ser una nación nueva una nación y un imperio que hasta entonces no había traicionado los intereses otomanos no había participado en la explotación de los recursos no había estado presente en el gran juego de oriente y se pronunciaba a favor de lo que los demás siempre olvidaban los musulmanes. Fue un golpe político muy hábil y el sultán Abdul Hamid convirtió el islam en un argumento político y estratégico de primer orden. Los otomanos querían evitar que la experiencia de los Balcanes marcada por el desarrollo de las diferentes identidades nacionales basadas en la religión y la historia se reprodujese en el mundo árabe. La balcanización había supuesto la división y la secesión de territorios enteros de los que dependía el poder del imperio otomano. Si en el mundo árabe se reprodujera esa situación el imperio se vería reducido a los territorios turcos algo que los otomanos querían evitar a toda costa. Por un lado Abdul Hamid era perfectamente consciente de que un día u otro el imperio perdería a los Balcanes y que el retroceso de Asia Menor más o menos definida ya como Anatolia sería inevitable. Había que proteger el núcleo duro del imperio que según él era el núcleo turco mediante una periferia musulmana. ¿Quién podía formar dicha periferia musulmana? Los albaneses kurdos y árabes. Abdul Hamid no sólo era sultán soberano temporal también era califa comendador de los creyentes líder espiritual del islam suní un atributo que se remontaba al siglo XVI y a la conquista de los lugares santos de la Meca y Medina por los otomanos. Decidió asumir totalmente este cometido y hacer del islam un nuevo cimiento para su imperio un imperio reajustado en el que los musulmanes ya alcanzaban los tres cuartos de la población. En 1900 para su aniversario Abdul Hamid inauguró una nueva línea de ferrocarril la línea sagrada del Giyaz que unía a Estambul con la Meca y que recordaba que los otomanos eran los guardianes del peregrinaje y que llegaban más allá de las fronteras del imperio. Yo creo que su objetivo era convertir al imperio otomano en una gran potencia musulmana en un gran estado musulmán el último gran estado musulmán de la historia puesto que Irán estaba ya casi bajo control así como Afganistán los demás estaban colonizados era una forma de jugar a la gran potencia mundial porque desde Argelia hasta Indonesia estaba en contacto con un mundo musulmán muy importante en número y extensión y eso le daba la sensación de que efectivamente el imperio otomano era una gran potencia a nivel diplomático ya que se extendía por todo el mundo la política del califato se desarrollaba sobre todo desde el interior del imperio otomano Siria Palestina Mesopotamia Giyaz Yemen provincias árabes olvidadas durante mucho tiempo recuperaban los favores del sultán el ferrocarril las acercaba al centro del imperio se abrieron colegios y academias las élites locales fueron promocionadas e integradas en el ejército y en la administración y aunque en Beirut y Damasco resonase la llamada a la autonomía y a la renovación cultural las provincias árabes permanecían leales al imperio los pueblos de las provincias árabes eran conscientes de lo que había pasado en el norte de África de la ocupación británica de Egipto en 1882 muchos políticos de Beirut Damasco o Bagdad comprendían que si reclamaban la independencia y salían del imperio otomano se expondrían a una ocupación europea estamos realmente en una edad pre-nacional el orden otomano se mantenía en las provincias árabes alimentando la ilusión de un imperio estable coherente en sus nuevas fronteras pero a qué precio en Anatolia Oriental una minoría cristiana empezó a interesarse por la independencia los armenios repartidos entre los imperios otomano ruso y persa reivindicaban una religión una lengua y una historia antiguas una amenaza para los otomanos en el corazón de lo que consideraban como el núcleo duro de su imperio Anatolio turco musulmán en 1894 estalló una revuelta en Sasún como represalia algunas poblaciones armenias fueron masacradas era un preludio del genocidio de 1915 esa masacre marcó definitivamente una ruptura en la historia imperial no sólo en el siglo XIX sino imperial en general ya que la idea de que se pudiera exterminar a una población impunemente se consideró legítima creo que la noción de homogenización étnica también estaba ahí puede verse claramente en algunos elementos doscientas mil víctimas en una población de un millón y medio no es poco que digamos realmente existía la voluntad por parte del Estado de cambiar los datos demográficos pero también de marcar la historia armenia con una página muy traumática para prevenir otro tipo de protestas o reivindicaciones la opinión pública europea estaba indignada en la prensa de la época se caricaturizaba a Abdul Hamid como el sultán rojo el gran sangrador el carnicero sin embargo los gobiernos europeos no intervinieron los armenios oficialmente protegidos desde el Congreso de Berlín fueron abandonados a su suerte el imperio se centró en Anatolia Asia Menor pero en los Balcanes se preparaba su caída en los últimos territorios europeos del imperio en Macedonia se enfrentaron a partir de entonces nacionalistas serbios griegos y búlgaros el nacionalismo griego era expansionista y por supuesto y por supuesto ambicionaba Macedonia hacía referencia continuamente a la Macedonia de la antigüedad al rey Filipo y a Alejandro Magno que estaban omnipresentes en el movimiento nacionalista griego desde el principio pero muy pronto en la segunda mitad del siglo XIX apareció a su vez el movimiento nacional búlgaro que también reivindicaba Macedonia al tiempo que el movimiento nacional serbio reclamaba una parte del norte de Macedonia también había movimientos locales todos actuaban como si no existiera el imperio otomano los diferentes nacionalismos cristianos se enfrentaban violentamente entre ellos curiosamente con mucha más violencia que cuando luchaban contra el imperio otomano que a pesar de todo seguía representando al estado en esa zona fue un proceso no es que de repente descubriesen que se sentían griegos búlgaros o turcos se trataba de demostrar que los cristianos ortodoxos de Macedonia eran todos griegos o búlgaros un combate que duró décadas un combate que se llevaba a cabo en las escuelas en las iglesias y en la prensa a partir de 1905 1906 el combate se volvió muy violento entre Grecia y Bulgaria se desencadenó una auténtica guerra delante de los oficiales otomanos fue entonces cuando empezó a surgir otra cuestión los musulmanes de la región eran solo musulmanes o también tenían una identidad nacional la respuesta vino de las filas del ejército otomano el 3 de julio de 1908 en Salónica un grupo de jóvenes oficiales se amotinó eran musulmanes igual que los demás militares otomanos provenían del comité unión y progreso la principal fuerza opositora al sultán y reivindicaban también su identidad turca las sucesivas derrotas y retiradas del imperio les habían humillado querían acabar con el régimen autoritario de Abdul Hamid y salvar al imperio les llamaban los jóvenes turcos en tres semanas pusieron los Balcanes al rojo vivo eran una amenaza para el poder el 23 de julio el viejo sultán Abdul Hamid tuvo que restablecer la constitución liberal de 1876 la misma que había suspendido en 1878 se desató la euforia un momento de libertad y de fraternidad sin precedentes en un discurso célebre Ismael Enver uno de los líderes de la revolución declaró todos somos hermanos ya no hay búlgaros griegos serbios rumanos o judíos en nuestro imperio nos enorgullecemos de ser otomanos se produjo la fraternización entre las comunidades cristianas judías y musulmanas en los Balcanes los revolucionarios socialistas publicaron panfletos diciendo que por fin había llegado la reforma que por fin Turquía era un estado democrático o un estado moderno la emancipación estaba ahí los armenios abandonaron la lucha armada había una especie de borrachera de libertad en las grandes ciudades del país había algo caricaturesco algo cómico en los abrazos entre religiosos griegos e imanes musulmanes es cierto que había cierta efervescencia concretamente en el caso de los medios de comunicación la prensa empezaba a recuperarse tras 30 años de censura pasaron cosas interesantes entre 1908 y 1912 en Estambul la paradoja de la revolución de los jóvenes turcos era que parecía salvar al imperio otomano pero en realidad proporcionaba a todos estos elementos centrífugos aún en ciernes más audiencia más posibilidades de expresarse esa era la paradoja y los jóvenes turcos se dieron cuenta enseguida lo que proponían en primera instancia era conservar el imperio otomano mantener las peticiones de los no musulmanes siempre que el elemento turco dominase el imperio los jóvenes turcos patriotas fueron transformándose poco a poco en nacionalistas turcos la corriente nacionalista nacida en grecia un siglo antes por fin llegaba al centro al núcleo duro del imperio otomano estaba condenado en el caos que siguió a la revolución bulgaria con el respaldo de rusia proclamó su independencia austria-hungría se anexionó bosnia-herzegovina los otomanos estaban desarmados en estambul se estaba tramando la contrarrevolución los jóvenes turcos acusaron al sultán de respaldarla el 27 de abril de 1909 Abdul Hamid fue destituido y se exilió en Tesalónica su hermano menor Rezab le sucedió con el nombre de Mehmet V fue proclamado en la mezquita de Eyup aunque los fastos se mantuvieron el nuevo sultán no sería más que un figurante el gobierno estaba en manos de los revolucionarios en la primavera de 1911 a petición de los revolucionarios Mehmet V viajó a Macedonia con el fin de reavivar el poder otomano en sus últimas posesiones europeas fue aclamado de Tesalónica a Kósogo los dignatarios religiosos desfilaron al lado de colegiales ilusión de unidad porque nadie ignoraba que toda la zona se les estaba escapando a los otomanos hasta los albaneses musulmanes conocidos por ser el último bastión el cinturón de hierro del imperio se sublevaron en medio de serbios griegos y búlgaros los albaneses reivindicaron su identidad nacional apoyándose en su lengua su cultura y su fe musulmanes sin ser otomanos los bektashí una cofradía minoritaria pero influyente contribuyeron a dar forma a esta identidad singular nosotros reivindicábamos un estado pedíamos la independencia no considerábamos que el sultán fuera nuestro padre el estado otomano perseguía a todo el que quisiera crear un estado albanés no podían actuar de día por eso fueron acogidos en nuestros templos algunos dicen hoy que estábamos sometidos a los turcos pero no es así es cierto que compartíamos la misma fe musulmana pero políticamente estábamos entregados a Albania y a ninguna otra patria esa era la postura de los bektashís los albaneses habrían permanecido leales a un imperio que hubiese reconocido su autonomía pero el nuevo poder respondió con la fuerza a sus solicitudes en Kosovo los insurrectos albaneses pasaron a la clandestinidad la ruptura se había consumado los balcanes esperaban la señal para enfrentarse definitivamente al imperio la señal vino de Tripolitania Libia la última provincia otomana del continente africano que Italia ambicionaba en septiembre de 1911 Roma pasó a la ofensiva el ejército otomano resistía pero no pudo impedir el avance italiano la ocupación de Libia demostró que el imperio no podía defenderse había llegado había llegado el turno de Serbia Montenegro Grecia y Bulgaria que se unieron en una alianza balcánica y en octubre de 1912 declararon la guerra mercenarios albaneses se unieron a ellos el ejército el ejército otomano muy debilitado tras lo ocurrido en Libia fue aplastado Salónica la ciudad de la revolución de 1908 fue ocupada por las fuerzas griegas el ejército otomano no se resistió y el hecho de que la ciudad cayera sin oponer resistencia fue considerado como una humillación que a esta caída le siguiera la de Edirne a dos pasos de Estambul supuso una doble humillación a partir de entonces el discurso se radicalizó se trataba de un discurso extremadamente hostil en contra de búlgaros griegos y serbios la idea de que el conjunto de las comunidades cristianas eran enemigas del imperio se generalizó la idea de que Europa había traicionado al imperio de que Europa no había defendido al imperio se propagó ampliamente esos territorios eran esenciales no eran un anexo del imperio los turcos se asentaron en los Balcanes un siglo antes de la toma de Constantinopla fundaron su segunda capital en Edirne en Adrianópolis los Balcanes eran las zonas más ricas las más abiertas las más modernas a finales del siglo XIX Salónica era una ciudad moderna quizás más moderna que Estambul era un escaparate de modernidad todo esto se perdió en 1912 1913 cuando perdieron Salónica que pasó a ser griega fue un trauma terrible las naciones de los Balcanes vencieron al imperio se tomaron la revancha de cuatro siglos de ocupación pero como iban a repartirse en la Macedonia otomana surgieron las rivalidades las ambiciones de Bulgaria se oponían a las de Grecia y Serbia y todas se enfrentaban a las de los albaneses se reanudó la guerra enfrentando a los antiguos aliados ya no era una guerra de liberación de unos pueblos contra un mismo opresor sino una guerra de naciones naciones dispuestas a eliminar al otro para existir eliminar a quien hablase otra lengua o reivindicase otra fe ciudades enteras fueron masacradas expulsiones violaciones conversiones forzadas se hizo de todo para limpiar los territorios más de 400.000 personas fueron obligadas a desplazarse musulmanes en su gran mayoría fue el origen de lo que hoy denominamos limpieza étnica lo que se produjo en los años 90 es un ejemplo de una práctica que empezó a finales del siglo XIX y explotó a principios del siglo XX como unos estados débiles recurren a la violencia contra poblaciones étnicas a través de sus propios ejércitos o a través de paramilitares con quienes tienen una relación cercana pero indirecta dichas unidades paramilitares ejercen por cuenta de estos estados una violencia política con el objetivo de cambiar la situación sobre el terreno esta colusión con fines nacionalistas entre un estado y grupos paramilitares se remonta a las guerras balcánicas la partición de los territorios originó atrocidades establecidas por un tratado de paz en 1913 las nuevas fronteras de los balcanes anunciaban futuros conflictos se creó una Albania independiente pero sus fronteras eran confusas y cuestionadas la cuna de la rebelión albanesa Kosovo se atribuía a Serbia una victoria altamente simbólica que borraba la humillación que suponía para los serbios la batalla de Kosovo Polie la batalla del campo de los mirlos que ganaron los otomanos en 1389 el símbolo de su dominación de los balcanes en 1989 con motivo del sexto centenario Slopoda Milosevic presidente de Serbia anunció el renacer del nacionalismo serbio las premisas de las guerras que muy pronto iban a desgarrar a la ex Yugoslavia la última tuvo lugar en 1998 en Kosovo una guerra de depuración étnica destinada a eliminar de una vez por todas la presencia albanesa en las zonas reivindicadas por Serbia en 2003 se creó Kosovo el último estado creado en Europa en 1913 acabó la historia europea del imperio otomano a partir de entonces su destino iba a desarrollarse al este en Oriente Medio la gran guerra que se preparaba iba a precipitarlo en la historia Hoy es 10 de noviembre, son las 9 y 5 de la mañana. Como cada año, desde 1938, Turquía rinde homenaje a su fundador en la hora de su muerte. Mustafa Kemal, Ataturk, padre de los turcos. Creador en 1923 de la República de Turquía. Punto final de la historia del Imperio Otomano. El final del Imperio Otomano. Fue necesario más de un siglo para que el Imperio Otomano se retirase de Europa. Cuatro años bastaron para que se desmoronara definitivamente, empujado por la Primera Guerra Mundial. De sus últimas provincias orientales, Arabia, Mesopotamia, Siria y Palestina, emergió el Oriente Medio moderno. Unas fronteras, unos estados, unas fracturas que nunca han dejado de reactivarse. Segunda parte. Oriente Medio hecho añicos. 25 de abril de 1915. Las tropas franco-británicas intentaban desembarcar en Gallipoli, en el Estrecho de Dardanelos. El Imperio Otomano estaba en guerra desde noviembre de 1914, en el bando de Alemania, Austria-Hungría y Bulgaria. En Gallipoli, dirigido por el comandante alemán, Liman von Sanders, y por el joven oficial, Mustafa Kemal, el ejército otomano rechazó a los aliados. Medio millón de hombres murieron, pero para los otomanos, Gallipoli fue una victoria. Una de las pocas que consiguieron en una guerra a la que se habían unido a regañadientes. Los otomanos eran los menos interesados en el conflicto. Pero temían que una guerra europea generalizada llevase a un vecino más poderoso, concretamente Rusia, a comenzar su desmembración. Se acercaron a los británicos, a los franceses, incluso fueron a Rusia para tratar de obtener un acuerdo que evitase al Imperio Otomano entrar en guerra y que protegiese su territorio de las consecuencias de un conflicto europeo. Pero las potencias aliadas de la Triple Entente les negaron tales garantías. El Imperio Otomano volvió a encontrarse en el bando de los imperios centrales. El gobierno otomano estaba dirigido desde 1913 por un triunvirato autoritario y nacionalista, procedente de la Revolución de los Jóvenes Turcos. Al no poder evitar la guerra, los tres Pashas colocaron al Imperio en el bando de las tropas alemanas. De Estambul a los confines de Anatolia, de Palestina a Yemen, en todas las provincias otomanas, comenzó la movilización. 1914 brindaba la oportunidad de la revancha turca sobre la historia, el momento del auténtico vuelco histórico. Pero desde las primeras batallas, el destino no sonrió a los turcos. La Primera Guerra Mundial no fue la revancha turca sobre la historia. Los otomanos resistían en el oeste, sin embargo, en el este era un desastre. En 1915, Ember Pasha pasó a la ofensiva contra Rusia. Quería reconquistar los territorios perdidos en el Cáucaso, extender el Imperio hacia Asia Central. En medio de los rigores del invierno, mal equipadas, las tropas otomanas fueron diezmadas por el tifus, el cólera y el hambre, en ocasiones incluso antes de combatir. Cuando había que designar un responsable, no era el comandante otomano. La cabeza de turco elegida eran los armenios. Los otomanos acusaban a los armenios de colaborar con los rusos. Y según las cifras más exageradas que Turquía pudo presentar, 8.500 armenios colaboraron con los rusos. Teniendo en cuenta que hubo unos 13 millones de soldados rusos movilizados durante la Primera Guerra Mundial y varios millones de musulmanes en el bando del Imperio, comprenderán que 8.500 personas no pudieron cambiar en absoluto las circunstancias. Eran una gota de agua en un océano de soldados. Ahora bien, este delito, entre comillas, fue considerado como un delito de toda la comunidad. Fueron objeto de medidas de castigo colectivo que llevaron al exterminio de la población armenia de Anatolia Oriental, o lo que es lo mismo, al primer genocidio moderno de la historia. El 24 de abril de 1915, unos 200 intelectuales y notables armenios fueron detenidos, encarcelados y asesinados en Estambul. Fue el punto de partida del genocidio. Desde Anatolia, los armenios fueron deportados hacia el desierto sirio o masacrados, delante de las narices del Estado Mayor Alemán, que no hizo nada. Perecieron más de un millón, dos tercios de la población de antes de la guerra. Talat Pasha se lo explicó muy claramente a los diplomáticos alemanes. Lo que se tiene que hacer, hay que hacerlo ahora, que es el momento oportuno para acabar con el problema armenio. Los responsables otomanos o unionistas repitieron esta frase decenas de veces a los diplomáticos alemanes y a los diplomáticos austríacos. Así que la idea de que no habría otra oportunidad histórica para acabar con la cuestión armenia estaba claramente presente a partir de 1915. La destrucción de los armenios del imperio otomano confirmaba su retirada. Las poblaciones cristianas ya no tenían cabida. El núcleo duro del imperio era turco y la periferia exclusivamente musulmana. Desde la entrada en guerra del imperio, el sultán califa Mehmed V lanzó una llamada a la Guerra Santa. Un intento de unir tras el imperio otomano a todos los pueblos musulmanes en una misma lucha contra las fuerzas aliadas. Estaban en juego todas las fronteras del imperio. Frente a él, Rusia, que había avanzado hasta Persia. Francia, presente en todo el Magreb. Y sobre todo, Gran Bretaña, que había ocupado Egipto y desde allí dirigía las operaciones aliadas. Llamando a la Guerra Santa, los otomanos esperaban desestabilizar a los enemigos desde el interior. Aquello no funcionó. Los recursos del imperio eran muy limitados para llevar a cabo la Guerra Santa. Los musulmanes no se dejaron implicar en la Guerra Santa. Solo fue proclamada, únicamente proclamada. El ministro de la Marina otomano, Yemal Pasha, se instaló en Damasco, desde donde gobernaba toda la Siria otomana. Se extendía sobre los actuales territorios de Siria, Líbano, Israel, Palestina y Jordania. Ambicionaba reconquistar Egipto y extender la periferia árabe y musulmana para proteger el centro turco del imperio. Pero su ofensiva sobre el canal de Suez contra los británicos fue un fracaso. La llamada a la Guerra Santa no había movilizado a los árabes detrás de los otomanos. Todo lo contrario. El descontento empezaba a gestarse en las provincias árabes, integradas en un imperio cada vez más centralizado y autoritario. Lo que más miedo le daba a Yemal Pasha era una rebelión interna. El ministro de la Marina, Yemal Pasha, disponía de una vasta red de espías que hicieron de todo para desacreditar a los intelectuales y políticos árabes. También existía un partido importante, el Partido de la Descentralización Otomana. No reclamaba la independencia. Militaba para que las provincias árabes del imperio otomano recuperasen la autonomía que poseían antes de la guerra. Pedían el uso de la lengua árabe en la educación y en la justicia y acabar con la supremacía de la lengua turca. Yemal Pasha respondió a estas reivindicaciones con el terror. En la primavera de 1916, en Damasco, Beirut y Jerusalén, intelectuales y activistas árabes fueron detenidos, acusados de traición y ejecutados. En solo cuatro años, los pueblos de las provincias árabes sufrieron como nunca antes lo habían hecho. Vivir bajo el yugo otomano se hizo insoportable para el ciudadano medio. La rabia contra el imperio se intensificó, así como la determinación a salir de allí. Los otomanos contaban con que su vasallo, Hussein, jerife de la Meca, apoyase con su autoridad moral la guerra santa. Heredero de la dinastía jachemita, Hussein era el protector de los lugares santos de la Meca y Medina. Pero Hussein quería reinar sobre todo el desierto de Giyaz y conseguir la autonomía de los otomanos. Al negarse a negociar, los jóvenes turcos amenazaron con destituirle. Los británicos, en cambio, le ofrecieron todo lo que deseaba. La independencia de los árabes otomanos de Mesopotamia a Palestina bajo su autoridad, a cambio de su sublevación. Los abusos de Yemal Pasha acabaron de convencerle. En junio de 1916, Hussein llamó a los árabes a sublevarse contra el imperio. Al leer los diarios personales de aquella época, vemos que en el mundo árabe, muchos apoyaban, incluso se adherían a estos movimientos. Está claro que había divisiones. La gente se dividía entre quienes permanecían leales y quienes se resistían al régimen. El hijo del emir Hussein, Faisal, dirigió la revuelta. Junto a él, un joven inglés, un arqueólogo convertido en oficial de información. Tomás Edward Lorenz, Lorenz de Arabia. Juntos, Faisal y Lorenz llevaron a cabo una auténtica guerra de guerrillas contra el ejército otomano. En el desierto de Giyaz, destruyeron el ferrocarril del peregrinaje, construido por el sultán Abdul Hamid en 1900, símbolo de la dominación otomana de Arabia. Se apoderaron de Aqaba y acorralaron a las tropas imperiales en varios frentes, permitiendo que los británicos avanzaran en Palestina. En diciembre de 1917, el general británico Allenby entraba victorioso en Jerusalén. La llegada del general Allenby y de sus tropas indias, en aquella época había regimientos reclutados en la India. Significó en primer lugar el fin de la guerra y el fin del sufrimiento que había originado. Algunos creyeron que era el preludio del fin del imperio otomano y, sobre todo, del fin de la opresión ejercida por Gemal Pasha y su administración militar. A finales de septiembre de 1918 cayó Damasco. Inmediatamente, Faisal proclamó un gobierno provisional. En solo cuatro años, la guerra provocó la ruptura entre los árabes y el imperio otomano. En todos los frentes, de Palestina a Mesopotamia, el ejército otomano y sus aliados alemanes capitularon. El sultán Mehmed V no asistió a la caída del imperio. Tras su muerte, en julio de 1918, le sucedió su hermano Mehmed VI. Unos meses después, el 30 de octubre de 1918, Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria cedieron también en el frente europeo. Mehmed VI se vio obligado a aceptar el armisticio. Al día siguiente, Talat, Ember y Gemal, los tres Pasha's, que habían dirigido el imperio durante la guerra, huyeron a bordo de un submarino alemán, dejando un país en ruinas a merced de los aliados. El nuevo gobierno otomano era consciente de que debía mostrar al mundo su determinación de castigar severamente los crímenes de guerra de los jóvenes turcos. De no hacerlo, sería condenado por los vencedores durante las negociaciones de paz. No es muy sabido en Occidente, pero inmediatamente después del armisticio, el gobierno otomano constituyó un tribunal para juzgar a los responsables de la organización y la perpetuación de las masacres contra los armenios. Cientos de oficiales, desde el nivel más bajo de la administración provincial hasta el gobierno central, fueron detenidos o juzgados en rebeldía. Decenas fueron declarados culpables y condenados a muerte. Tres fueron ahorcados por sus delitos. Algunos habían desempeñado un papel decisivo en la cadena de decisiones que condujo a la matanza de miles de armenios. Pero evidentemente, los responsables, los arquitectos del genocidio habían escapado y no pudieron ser sometidos a la justicia otomana. Aunque el nuevo gobierno otomano trató de distanciarse de los jóvenes turcos, no pudo evitar el desmantelamiento final. La Conferencia de Paz se celebró en París el 18 de enero de 1919. Faisal acudió acompañado por Lawrence. Fue para recordar a los británicos su promesa de reconocer el gran reino árabe con capital en Damasco. Pero las promesas solo comprometen a quienes creen en ellas. Durante la guerra, Gran Bretaña negoció en secreto con Francia, su aliado contra los otomanos. Las negociaciones, dirigidas por el agente británico Mark Sykes y el diplomático francés François-Georges Picot, desembocaron en un plan para repartirse las provincias otomanas. Al sur, Gran Bretaña se quedaba con Mesopotamia, en la que tenía varias concesiones petrolíferas. Al norte, Francia reivindicaba Siria, donde quería extender su influencia. Allí tenía viejos intereses. Desde el siglo XIX, protegía a los cristianos maronitas del monte Líbano. Por supuesto, el acuerdo Sykes-Picot no hacía ninguna mención relativa al reino de Faisal. Faisal hizo muchas concesiones a los franceses, concretamente sobre su papel de consejeros o tutores de su reino sirio. Pero ninguna concesión habría podido hacer tambalear la ambición final de Francia que era dirigir Siria, oficialmente bajo un mandato, en la práctica como una posesión colonial. El proyecto Sykes-Picot prevaleció sobre la promesa hecha a Faisal. Francia recibió un mandato para administrar Siria. Los británicos se retiraron y dejaron a Faisal solo contra Francia. El 24 de julio de 1916, se produjo el último combate en Faisalún, en las inmediaciones de Damasco. El 28 se exilió. Era la traición final de los británicos a las promesas hechas a los hachemitas. Para los árabes era el símbolo de que los británicos no cumplían las promesas que les habían hecho ni respetaban su derecho a tomar sus propias decisiones, creando un problema que afectó al mundo árabe durante todo el siglo XX. ¿Cómo reconciliarse con las fronteras que les habían impuesto? No solo en Siria, también en Irak, Jordania, Palestina, Líbano. El periodo de entreguerras fue un periodo de enfrentamiento entre los árabes divididos y las potencias colonizadoras. Algo que cambió la política árabe para siempre. Francia concedió de inmediato a sus protegidos maronitas la independencia que tanto deseaban, la independencia del Imperio Otomano, pero también la independencia del resto de Siria. El 1 de septiembre de 1920 se creó en Beirut un nuevo estado, el Gran Líbano. Para que fuese viable añadieron al Monte Líbano las ciudades costeras de Beirut, Tiro, Trípoli, así como las llanuras fértiles de la Bekaa. Los cristianos maronitas eran mayoría en el Monte Líbano. En el nuevo estado estaban en igualdad con los musulmanes, sunitas en la costa, chiitas en el sur. No me cabe la menor duda de que la creación en 1920 del Gran Líbano, el Líbano que conocemos hoy, fue vivida con amargura por la gran mayoría de musulmanes libaneses. Nació un problema de identidad que sigue siendo fuente de conflictos en Líbano. La situación del Líbano es la siguiente. El estado da prioridad a las comunidades. Los individuos se ven subordinados a un segundo plano, impidiendo la realización total de la ciudadanía. Esta solo podría realizarse plenamente en un estado que lograse tener una auténtica autonomía con respecto a las comunidades. Yo lo denomino la condición libanesa. Los franceses dotaron al Gran Líbano de una constitución que repartía estrictamente el poder entre las diferentes confesiones religiosas. Un confesionalismo político rígido del que Líbano, que se independizó en 1943, todavía no se ha deshecho. Tras la conferencia de paz, los tratados se sucedieron San Remo, Sebre. Uno a uno fueron dislocando lo que quedaba del imperio otomano. Con Estambul ocupado por las tropas francesas, británicas e italianas, el gobierno otomano solo podía acatar las nuevas amputaciones y divisiones. Sin duda, somos muchos los que sentimos nostalgia de una continuidad geográfica en la que el mundo árabe, Oriente Medio en general no estaría dividido. El sur de Líbano y Galilea eran la misma región. La gente se desplazaba por Transjordania como si estuviera en el mismo país. Lo mismo sucedía en Siria y en Palestina, que formaban un único territorio. Los habitantes estaban acostumbrados a esta continuidad, que terminó con la llegada de los británicos. Palestina quedó aislada del resto de los países árabes vecinos. Los británicos recibieron un mandato para administrar la antigua Palestina otomana. Preveía el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío. Era el cumplimiento de otra promesa de guerra hecha al movimiento sionista en busca de un territorio que acogiese a los judíos perseguidos en Europa. En noviembre de 1917, la declaración de Lord Balfour, ministro de Asuntos Extranjeros, era explícita. El gobierno de su majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Los sultanes otomanos habían rechazado cualquier acuerdo con el movimiento sionista, aunque importantes comunidades judías se hubieran implantado desde la antigüedad en Palestina, en Jerusalén, Hebrón o Safed. La administración británica respaldó la inmigración de judíos europeos que huían del antisemitismo y de los pogromos de Rusia, Ucrania o Polonia. Una población nueva que se llevó consigo cultivos europeos, diferentes de los modos de vida locales. Las relaciones entre musulmanes y judíos eran comparables a las relaciones entre musulmanes y cristianos. En cuanto al periodo otomano, no se puede hablar de separación antagonista de judíos y árabes. No se puede hablar de los judíos y de los árabes. Dicha noción no existía. Había grupos regionales diferentes. A veces los cristianos eran mayoría en algunos pueblos y en otros lo eran los judíos. Convivían todos juntos. Pongamos, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén. Todavía hoy seguimos creyendo que en el casco antiguo existen cuatro barrios diferentes. Un barrio judío, un barrio musulmán, un barrio armenio y uno cristiano. Estamos convencidos de que cada barrio es exclusivo. Pero no es así. Antiguamente no había ningún barrio exclusivamente reservado para tal o cual comunidad. Muchos judíos vivían en barrios musulmanes. Fueron los británicos quienes trajeron la idea de exclusividad, no los otomanos. En efecto, los británicos dividieron el casco antiguo de Jerusalén e impusieron la mención de la religión en el pasaporte, separando entre judío y musulmán. Entonces, los judíos apenas representaban el 10% de la población de Palestina, pero el proyecto de hogar judío ya suscitaba bastante resentimiento. En abril de 1920, mientras los musulmanes de Palestina celebraban como cada año el festival de Nabi Musa, los disturbios estallaron en Jerusalén. Los líderes religiosos llamaron a la independencia. El gentío levantaba retratos de Faisal e increpaba a los judíos. Casas y comercios fueron saqueados durante tres días. Cinco judíos y cuatro musulmanes murieron y hubo cientos de heridos. de los judíos. 1920 marca el principio del vínculo establecido entre religión y nacionalismo, pero en el sentido en el que la religión da una fuerza adicional al nacionalismo étnico. No se trata de una guerra teológica. Esa es la diferencia entre la Edad Media y nuestra época. No se trata de un conflicto teológico, sino de una lucha entre grupos nacionales étnicos. La religión mantiene viva la exclusividad étnica y permite rechazar al otro. Creo que algo hemos hecho mal. El nacionalismo sionista y el nacionalismo palestino se han hecho más fuertes. La posibilidad de un sionismo árabe, de una identidad mixta, judeo-árabe, se ha desvanecido, cuando podría haber existido. Se olvidaron de ella en medio del conflicto entre estos dos movimientos que se excluyen el uno al otro. La ironía es que la gran guerra debía suponer el fin de las divisiones y de las tragedias que conllevaba. Sin embargo, provocó nuevas separaciones. Reforzó el sectarismo y contribuyó a la aparición de nuevos conflictos confesionales. A lo largo de todo Oriente Medio hemos visto cómo surgían tensiones procedentes de estos sistemas estáticos heredados de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Y eso convirtió a Oriente Medio en una zona de conflictos durante todo el siglo XX. Es una triste realidad, pero ningún tratado ha llevado la paz a las fronteras otomanas. ¿Cómo responder al caos creado por la partición del mundo otomano? Incapaces de reconciliar proyectos sionista y aspiraciones árabes, los británicos decidieron dividir Palestina. El hogar judío se establecería en la orilla oeste del Jordán, únicamente. La orilla este, es decir, tres cuartas partes de la antigua Palestina otomana, se convertiría en Transjordania, la actual Jordania. Y sería confiada al hermano de Faisal, Abdalá. Era una forma de calmar un frente en el momento en el que otro amenazaba. En efecto, en junio de 1920 estalló una gran revuelta en Mesopotamia que también estaba bajo mandato británico. No fue una revuelta, sino una serie de revueltas. Los jefes de las tribus se levantaron por varias razones, las ciudades santas por otras. Se trataba de decir no a los británicos. Las tribus estaban furiosas porque los británicos no les pagaban. Los cleros de Nayaf y de Kerbala reaccionaron a los acontecimientos de Irán, en donde los jefes religiosos también se oponían a la presencia británica. Mesopotamia o Irak era un territorio estratégico. La componían tres provincias otomanas. La provincia de Bagdad, en donde se mezclaban sunitas, chiítas, judíos y cristianos, Mosul, que era mayoritariamente kurdo, y Basora, mayoritariamente chiíta. Los otomanos habían conquistado Mesopotamia para protegerse de su gran rival chiíta, el imperio persa, futuro Irán. Los británicos, por su parte, la codiciaban desde el siglo XIX, tanto por sus recursos petrolíferos como por su posición en la ruta de las Indias. Pero después de la revuelta de 1920, ya no se trataba de conquistarla, sino de cómo liberarse de ella conservando sus intereses. Ese era el objetivo de la conferencia celebrada en el Cairo en marzo de 1921 por el nuevo ministro de las colonias, Winston Churchill. Entre los 40 conferenciantes, solo una mujer, Gertrude Bell. Ella iba a escribir la historia de Irak. Después de la Primera Guerra Mundial, había dos escuelas en el seno de la administración británica. La primera, la escuela del Cairo, a la que pertenecía Bell, quería reconciliar las aspiraciones de los pueblos con los intereses estratégicos de Gran Bretaña. La segunda, la escuela india, deseaba sencillamente colonizar los territorios ocupados. Bell, como miembro de la escuela del Cairo, quería reconciliar las aspiraciones árabes y los intereses británicos, pero sin preocuparse mucho por los iraquíes locales. Gertrude Bell era una reconocida arqueóloga británica y también era agente de información. Antes de la guerra había recorrido el Imperio Otomano y había aprendido turco, persa y árabe. Conocía las tribus, los clanes y las alianzas de todas las provincias árabes. Durante la guerra se acercó a Thomas Edward Lawrence. Igual que él, creía en una alianza con los jachemitas de Arabia. Después de la guerra, Londres le encargó la elaboración de un plan para Mesopotamia. Expuso los puntos principales en la Conferencia del Cairo. Fundar el reino de Irak, autónomo, pero leal a los intereses británicos y colocar al mando al antiguo aliado traicionado y abandonado Faisal, hijo del jerife Hussein. El argumento de Bell era el siguiente. Necesitamos un grupo fiable, leal para gobernar Irak y formar una nueva clase dirigente. El problema era saber a quién elegir para ser soberano de un nuevo reino. Era muy importante. Bell y su comparsa pensaron que lo mejor sería importar una familia real como se hacía en Europa. Realmente fue una estupidez no elegir a alguien de Irak. Trajeron a este hombre de la península arábiga pensando que lo conseguiría porque era un símbolo de unidad. Pero no tenía base popular, no tenía lugar en nuestra historia ni en nuestra memoria. nosotros éramos una sociedad dividida, reunida mediante la fuerza. Gertrude Bell no escatimó esfuerzos para imponer a Faisal. Lo presentó a los jefes locales, le aconsejó y lo formó. Lo creía capaz de dirigir el absurdo estado de Irak que estaba ideando. Un estado de Irak cuya población al final sería mayoritariamente chiita pero que confiaba a un príncipe sunita que venía de otro lugar. En agosto de 1921 Faisal fue coronado rey de Irak. A falta de himno nacional la orquesta entonó Dios salve a la reina. ¿Cómo crear un estado a partir de tantos grupos diferentes de tradiciones de lenguas y de culturas? Solo se puede utilizando la fuerza. La fuerza ideológica y la fuerza física. Y fracasó. Bell se apoyó en un grupito de oficiales sunitas y panarabistas para crear este estado artificial. Ella pensaba que eran una fuerza modernizadora que conseguirían fundar un estado moderno. El tiempo ha demostrado que era un mito. 2003 puso fin al proyecto de Bell. En 2003 se produjo la invasión americana de Irak. era el final de una historia iraquí marcada por la dominación de clanes sunitas sobre la mayoría chiita. El comienzo de una era de violencia confesional sin precedentes. Sustituimos un ejército dominado por sunitas por un ejército dominado por chiitas. No aprendemos de nuestros errores. del caos confesional iraquí nació un mutante el estado islámico de Irak y el levante Isis Odaes su acrónimo árabe. Un ejército de yihadistas sunitas que de Irak pasó a Siria presa de una guerra civil. En 2014 su líder Abu Bakr al-Baghdadi proclamó un nuevo califato en los territorios de Irak y Siria. Una llamada a derribar las fronteras heredadas del acuerdo Sykes-Picot y a destruir el orden impuesto sobre las ruinas del imperio otomano. Se trata de una tensión que ha existido siempre en el mundo árabe a lo largo del siglo XX. La atracción por una solución transnacional de quienes siempre creerán más legítimo unificar a los árabes y disolver las fronteras coloniales en un vasto proyecto nacional árabe. El hecho es que los estados de la zona se movilizaron contra la amenaza transnacional representada por Estado Islámico con el fin de proteger a los estados árabes en sus fronteras heredadas de los acuerdos de posguerra. Malditas o alabadas las fronteras han permanecido y hoy son reivindicadas por los nacionalismos locales y amenazadas por los grupos transnacionales que quieren destruirlas. Yo creo que esta realidad seguirá definiendo el mundo árabe durante décadas. hoy Irak también se cuestiona las aspiraciones de los kurdos a cumplir su propia ambición nacional. Tanto en Irak como en Siria los kurdos están en primera línea frente al avance de Estado Islámico recordando al mundo el destino de un pueblo con una historia muy antigua con una cultura y una lengua muy peculiares ni árabe ni turco un pueblo diseminado entre los actuales Irak, Siria y Turquía un pueblo sin estado el gran olvidado de la partición del imperio otomano. Hasta el siglo XIX los kurdos no tenían conciencia de identidad nacional se consideraban simples sujetos del imperio otomano un componente de la sociedad otomana además en el imperio otomano la identidad no se definía por la nación sino por la religión se dividían entre musulmanes y no musulmanes como los kurdos eran musulmanes eran tratados como la mayoría musulmana la única excepción era su estatuto semiautónomo pero también estaban sujetos a los impuestos y al reclutamiento militar este estado no les permitió forjarse una identidad nacional hasta el siglo XIX la identidad apareció al final de la época otomana como una reacción a la política de turquización del imperio entonces empezaron a comprender que eran diferentes cuando fueron integrados oprimidos y exterminados al resistirse a la presión fue cuando desarrollaron su alteridad tras la derrota de los otomanos los aliados consideraron dotar a los kurdos de un estado era una de las disposiciones del tratado de Sebre que regulaba detalladamente la suerte del imperio otomano preveía un territorio autónomo para los kurdos en Anatolia Oriental junto a una gran Armenia el imperio otomano quedaba reducido a la zona de Estambul y Anatolia Occidental pero el tratado de Sebre nunca se aplicó en Anatolia se preparaba la revuelta contra el poder otomano un poder debilitado y desacreditado que había aceptado la humillación del tratado de Sebre muy pronto se levantó un auténtico ejército de liberación un ejército turco decidido a recuperar su soberanía al mando un oficial un héroe de Galípoli Mustafa Kemal proclamó un contragobierno en Ankara en Anatolia que ya no reconocía la autoridad del sultán nada resistía a su ejército en septiembre de 1922 se apoderó de Esmirna ocupada por el ejército griego la ciudad quedó destruida por el fuego y la población griega fue masacrada sometió a las últimas tropas fieles al sultán Mehmed VI tuvo que abdicar y la familia imperial se exilió Mustafa Kemal abolió el sultanato y el 29 de octubre de 1923 proclamó la república de Turquía sus fronteras fueron reconocidas por el tratado de Lausana que anulaba el deshebre no habría estado kurdo durante la guerra de independencia se hablaba de pueblo turco y kurdo y luego la palabra kurdo fue desapareciendo al final se creó una república turca y no el estado de Anatolia que habría sido lo más lógico es más muchos defendieron que se le pusiera nombre en función del territorio de la geografía de Anatolia pero al final prevaleció la definición en mica en realidad todo sucedió en pocos años porque en 1900 no existía el nacionalismo turco y en 1923 había un estado nacional turco es un espacio de tiempo ridículamente débil muy breve por eso el nacionalismo turco es muy frágil porque es muy reciente está en la infancia en el momento de la creación del estado del llamado estado nación la nueva república define la nación turca Anatolia musulmana sunita era el núcleo duro del imperio otomano Mustafa Kemal quería un estado moderno y laico que rompiera con el pasado pero se inscribe en su continuidad igual que en el siglo pasado la identidad religiosa condiciona la identidad nacional por primera vez en la era moderna emerge un estado musulmán que se permite decir a unos estados cristianos hasta donde pueden llegar es la victoria de Ataturk creo que para los republicanos turcos el orgullo nacional y la consolidación de una identidad nacional están relacionadas desde el principio con el sentimiento de haber cumplido lo que los otomanos no consiguieron hacer durante siglos mantener a las potencias europeas a distancia mientras se occidentalizaban después de la guerra el estado o nación se impuso como modelo infranqueable pero ¿qué puede hacerse cuando los pueblos ya no se corresponden con las fronteras? Grecia y la nueva Turquía optaron por una solución radical a partir de 1924 500.000 musulmanes fueron expulsados de Grecia y casi un millón de griegos otomanos cristianos tuvieron que abandonar Turquía Pueblos enteros fueron abandonados siglos de presencia e historia común fueron borrados el imperio otomano ha desaparecido definitivamente en mi opinión todo imperio es por definición desmesurado territorialmente desmesurado desmesurado también por su composición un imperio un imperio puede mantenerse mientras no haya exigencia de ciudadanía cuando se produce la reivindicación de ciudadanía estamos frente al fenómeno de la sociedad es necesario fundar la sociedad pero ¿sobre qué bases fundarla? ¿una base étnica? ¿una base lingüística? ¿una base confesional? creo que el imperio otomano como el imperio ruso como el imperio austrohúngaro no pudo resolver este tema de modo que la caída en el contexto histórico de los siglos 19 y 20 era inevitable pero la caída podía haber sido de otra forma diferente tal vez el final del imperio otomano en toda su larga historia de violencia y caos nos invite a replantearnos los conceptos de estado nación fronteras a idear otros modelos federaciones comunidades o uniones para subsanar las fracturas que produjo la partición del imperio unas fracturas que desde los Balcanes hasta Oriente Medio siguen amenazando el equilibrio del mundo ırola 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 x ırola ırola x ırola Gracias por ver el video